Más de 40 egresados de posgrado de la Universidad de los Lagos fueron reconocidos en una ceremonia de graduación que tuvo por énfasis destacar el logro obtenido en el contexto de la reciente acreditación de 5 años del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales. Para mí es un honor y un orgullo haber terminado mis estudios de magíster con distinción unánime. Fue igual un sacrificio de tiempo, de familiares, de afectos, pero es un logro importante. Me siento orgullosa de haber estudiado en la Universidad de los Lagos por haberme identificado mucho más con mi región. Considero que haber llegado al final de la fase no solo realizador en el sentido profesional, más bien yo diría que lo tomo como un desafío para ser capaz de poder implementar todo lo que aprendí de las herramientas teórico-metodológicas en los campos sociales, aplicadas particularmente en las instituciones y sobre todo en aquellos territorios cuyos requerimientos de cambio y transformación importantes son necesarios. Y en particular, tanto el magíster como el doctorado son los grados académicos más altos que pueden entregar las universidades, en particular el doctorado, de manera que es un reconocimiento o un esfuerzo, no solo un esfuerzo académico, sino también un esfuerzo familiar, personal, de un equipo de trabajo, de académicos y, por supuesto, de los compañeros y de los programas que permiten facilitar este avance y este progreso para obtener los grados académicos. La idea de cualquier programa de magíster o de doctorado de la universidad es que tenga un impacto en el territorio, en la formación de profesionales, en el nivel de las investigaciones que se realizan a partir de las tesis o que esos programas reflejen problemas regionales. Entonces, en esas dos acciones, a esas dos sesiones responden la inmensa mayoría de los programas que tenemos hoy día. Según el vicerector de Investigación y Postgrado, Patrick Puigmal, la ceremonia se da en el contexto de que el Aulagos haya acreditado el doctorado en Ciencias Sociales, que en su género es el más acreditado de todo el país, lo que tiene que ver con los ejes de desarrollo de la universidad, un equipo docente de primer nivel y generaciones de estudiantes que se han destacado.